Y seguimos con las grabaciones por ahí pariente con otro corridazo El corrido del sapo, saludo por mi compa Paco, por mi compa Edgar por ahí viejón Suena y dice más o menos pariente, así Y hasta la cárcel fue a parar Por una rata que por ahí, expusieron en cuatro en la ciudad de Bonaparte Me fueron a agarrar, en medio de la transacción Cuando la da me procuro, no supe que es lo que pasó Tres años me metí en prisión, recuerdo una semana atrás Andábamos en Michoacán, con mi carnal en Chapa andábamos bien en fiesta No vi, te sabía de más No sabía si iba a calentar Problemas había en la ciudad Y al empezar de Michoacán El cuatro listo estaba ya Ya no me quiero ni acordar Libre, esta yo ya estoy para atrás Mi gente se ha quedado con mi gente Y mi trabajo muy puesto a firmes está Un buen vino quiero tomar Palacus tengo que esperar El sapo más que listo está Para empezar a traficar Y aquí rifa puro con Dios, pariente, puro con el Quillegón Saludos viejones Un pantera en la jaula está Un amigazo de verdad El huevo de los fieles amigazos que confianza les ha sabido mirar El gordito es en mi canal Al blanco vamos a llamar Que hubo carnal donde aclarar Y aquí llegando a Miramar De hecho se quiso calentar Y abogó la normalidad El gordito es la espera Pero en un ruso se quedó la perra de Mazatlán El sapo me dice por ahí Cerquita estoy de Pazincán Aquí lo vamos a esperar La torcha voy a calentar De vuelta estoy en la ciudad Queriendo ir pa' Michacán Regreso con más suerte Si el dinero me apasiono Por la puerta me voy a llegar El sapo me dice por ahí Cerquita estoy de Pazincán Ya nos vamos a retirar Vamos con rumba Michacán Saludos parientes por ahí Puro con el tío viejón